¡Suscríbete al canal! Más de un millón de hogares se han quedado sin electricidad. Funcionarios del gobierno ucraniano advierten sobre un invierno potencialmente frío y oscuro. La indignación por la muerte de Masa Amini en manos de la policía iraní llega a Berlín. Miles de personas marcharon este sábado por las calles de la capital alemana en solidaridad con las protestas en Irán. Y el último día del XX Congreso del Partido Comunista en el que Xi Jinping cimentó su enorme poder arrancó con una imagen insólita. El expresidente Hu Jintao fue visiblemente forzado a salir de la sala a pesar de oponer resistencia. Rusia ha llevado a cabo este sábado un nuevo ataque masivo contra instalaciones eléctricas de Ucrania que ha dejado sin luz a miles de personas en varias regiones del centro y el sur del país. El ejército ucraniano dijo que destruyó más de una docena de misiles de cruceros rusos y el presidente Volodymyr Zelensky asegura que los ataques rusos a la infraestructura energética tienen como objetivo crear una nueva ola de refugiados y que Vladimir Putin planea atacar una presa para crear una catástrofe en el sur de Ucrania. Tras la puesta de sol, la oscuridad se cierne sobre los barrios y ciudades alrededor de Kiev. Las luces de las calles permanecen apagadas y la gente se mueve por sus barrios con linternas. Los ucranianos se están acostumbrando a los cortes de electricidad después de que en las últimas dos semanas los misiles rusos destruyeran un tercio de la infraestructura eléctrica del país. La guerra en Ucrania centró la reunión del viernes del Consejo de Seguridad de la ONU. Combinado con el aumento de los precios del gas y el carbón, las privaciones causadas por estos ataques amenazan con exponer a millones de civiles a dificultades extremas e incluso a riesgo de muerte este invierno. Seamos claros, según el derecho internacional humanitario, los ataques dirigidos a civiles e infraestructuras civiles están prohibidos. Pero en la última fase de la guerra de Rusia contra Ucrania, Moscú afirma que intensificará los ataques contra la energía, el agua y otras infraestructuras vitales de Ucrania. Aumenta el temor a que el próximo objetivo sea la central hidroeléctrica de Kayovka. En marzo las tropas rusas tomaron el control de la presa al norte de Kharsson, en el río Dnieper. Moscú dice que las fuerzas ucranianas están planeando destruir la presa. Kiev, por su parte, dice que Rusia ha minado la presa y que está planeando un ataque de falsa bandera del que culparía a Ucrania. Este ataque terrorista podría provocar miles de víctimas y la inundación de decenas de asentamientos. Por eso pedimos a la ONU, a la Unión Europea y a otras organizaciones que establezcan una misión internacional de vigilancia en la central hidroeléctrica de Kayovka. Los expertos internacionales deberían llegar a la central inmediatamente junto con el personal ucraniano. Analistas militares temen que el ejército ruso vuele la presa para destruir Kharsson y cubrir su retirada de la zona. El traslado masivo de civiles de Kharsson a Rusia y a otras zonas de Ucrania controladas por Rusia no hace sino alimentar esos temores. Las protestas en Irán encaran su sexta semana consecutiva. Comerciantes y trabajadores organizaron huelgas este sábado en varias ciudades de ese país en el marco de las manifestaciones desencadenadas por la muerte de la joven kurda iraní Maza Amini después de su detención. Las mujeres iraníes, muchas de ellas con la cabeza descubierta, han mostrado en las calles su descontento, enfrentándose además a las fuerzas de seguridad. La represión en Irán ha causado al menos 122 muertos. Una vez más, las jóvenes iraníes tomaron la iniciativa. Se quitaron el velo, cantaron consignas antigubernamentales y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Es la sexta semana de protestas en todo el país por la muerte bajo custodia policial de Maza Amini. Las protestas comenzaron con manifestaciones contra la obligatoriedad del hijab, pero se han convertido en el mayor desafío para el régimen desde las protestas contra el presunto fraude electoral de 2009. Comerciantes, estudiantes y obreros están mostrando su apoyo a la ola de manifestaciones. La policía ha respondido con violencia disparando munición real y dispersando a los manifestantes con gases lacrimógenos. Más de 200 personas han muerto en la represión de las protestas. La ira por la muerte de Maza Amini rebasa ya las fronteras de Irán. En Berlín, 80.000 personas se sumaron a una manifestación de solidaridad. Los participantes, liderados por mujeres, recorrieron la ciudad bajo un solo otoñal. Espero que los líderes del mundo libre escuchen la voz del pueblo iraní. Que pidan a sus embajadores que abandonen ese gobierno criminal. Que no negocien con él. Y que ayuden al pueblo iraní a elegir a los líderes, los gobiernos y el estilo de vida que de verdad quiere. Estoy asombrada. Es la primera vez que tanta gente de nuestro país está unida independientemente de sus creencias políticas. Antes y después de la revolución. Estoy muy orgullosa de estar aquí hoy. Agitando banderas y con pancartas que criticaban a los gobernantes de Irán, coreaban mujeres, vida y libertad. Sabemos que las manifestaciones en Irán han sido impulsadas en gran medida por mujeres que se han quitado el pañuelo e incluso lo han quemado en público y que se han enfrentado a la policía y los gases lacrimógenos pese a la violenta represión. Así que parece congruente que esta manifestación haya sido organizada por un colectivo de mujeres aquí en Alemania bajo el título Solidaridad con los manifestantes en Irán. El último día del XX Congreso del Partido Comunista arrancó con una imagen insólita cargada de simbolismo sobre el final de una época y el principio de otra. El expresidente chino, Hu Quintao, fue visiblemente forzado a salir de la sala a pesar de oponer resistencia. La escena se produjo poco después de que la prensa entrara al recinto y justo antes de la votación unánime de unos 2.300 delegados del partido para incluir el rol central de Xi Jinping en los estatutos del partido. Las autoridades chinas no dan explicaciones sobre el incidente que podría deberse a una purga. Durante la inauguración del XX Congreso del Partido Comunista de China el pasado fin de semana, el presidente Xi Jinping expuso su visión para el futuro del país y dio a entender que él quiere llevar el timón para hacerlo realidad. Camaradas, el partido ha obtenido logros espectaculares gracias a sus grandes esfuerzos durante el siglo pasado. Y nuestros nuevos esfuerzos seguramente nos llevarán a más logros espectaculares. El aparentemente indiscutible líder de China tuvo unos comienzos humildes. Xi nació en Pekín en 1953, hijo de un alto funcionario del partido. Pero en la década de 1960 su padre cayó en desgracia con el presidente Mao y otros dirigentes comunistas que lo encarcelaron. El joven Xi tuvo que ir al campo para recibir una reeducación política y cumplir trabajos forzados durante siete años. Pero en lugar de rebelarse contra el Partido Comunista lo abrazó y trabajó duro para llegar a la cima. En noviembre de 2012, un relativamente desconocido Xi fue nombrado secretario general del Partido Comunista. Unos meses más tarde sucedería a Wu Jintao como presidente de la República Popular China. Al final de su primer mandato de cinco años, el Congreso del Partido Comunista votó para que sus pensamientos se incluyeran en la Constitución. El único líder con el mismo honor es el padre del comunismo chino Mao Zedong. Desde que está en el cargo, Xi se ha dedicado a lo que denominó el sueño chino, convertir el país en la potencia dominante del mundo. Durante su mandato, China ha ganado protagonismo en la escena internacional y su gobierno ha fomentado un creciente patriotismo, en buena parte basado en la imagen de Xi Jinping como hombre fuerte del país. Pero Xi también ha ordenado recortar las libertades civiles de los chinos, ampliando la censura en Internet y reprimiendo las voces de la oposición. Y hay documentos filtrados que lo vinculan directamente con los abusos contra los derechos humanos de la minoría musulmana uigur. En 2018, China eliminó el límite de dos mandatos en la presidencia, lo que permitiría a Xi seguir de por vida en el poder. La líder de los ultraderechistas hermanos de Italia, Giorgia Meloni, ha jurado el cargo como nueva primera ministra en una ceremonia oficial ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella. Es la primera mujer que ocupa ese puesto en la historia del país. El nuevo ejecutivo tendrá en nueve puestos clave a figuras técnicas, pero con marcado carácter político, como el nuevo ministro del Interior, Matteo Piantedossi, jefe de gabinete de Salvini, cuando estaba en el gobierno. A las 10 y 12, Giorgia Meloni, líder del partido de derecha radical Fratelli de Italia, se presenta ante el presidente Mattarella y jura su cargo. Juro fidelidad a la República, respetar lealmente la Constitución y las leyes, ejercer mi mandato y mi función exclusivamente en interés de la nación. Meloni, de 45 años, es la primera mujer que gobierna Italia. El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores es Antonio Tajani, antiguo presidente del Parlamento Europeo. Pertenece a la conservadora Forza Italia de Berlusconi. El segundo viceprimer ministro es Matteo Salvini, jefe del Partido Populista de Derechas Liga, anteriormente Liga Norte. No hay acuerdo de coalición público. El rumbo que tomará la nueva alianza puede preverse con el cambio de nombre de algunos ministerios. Por ejemplo, ahora hay un ministerio de Familia y Nacimientos o un ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria, lo que podría apuntar a un rumbo nacionalista frente a la Unión Europea. Ya viendo estos nombres y el lenguaje político, se percibe que hay un giro hacia lo conservador y hacia la derecha radical. Meloni presentará su programa la próxima semana ante el Parlamento y el Senado. La frenética carrera para suceder a la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, ha comenzado. El ex primer ministro británico, Boris Johnson, podría contar ya con más de los 100 apoyos de diputados conservadores. El viernes, el ex ministro de Economía, Richie Sunak, superó la misma barrera, pero ninguno de los dos ha formalizado aún su candidatura. La única diputada que ya confirmó su intención de presentarse es la líder conservadora en la Cámara de los Comunes y ex ministra de Defensa, Penny Mordaunt. Los legisladores Tories votarán por uno de ellos y posteriormente los miembros del partido elegirán entre los dos más votados. Vamos a América Latina. En Bolivia, una persona falleció este sábado en medio de los enfrentamientos entre opositores y oficialistas en el primer día de una huelga en el departamento de Santa Cruz, capital económica del país y bastión de la oposición de derecha. Los manifestantes bloquean las principales vías de la ciudad en protesta contra el aplazamiento de un censo que, según ellos, podría ayudar a aumentar el presupuesto para la región. El presidente Luis Arce condenó la violencia en Twitter. También el sábado el gobierno y el sector que impulsa la huelga reanudaron el diálogo para buscar soluciones. Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.